Hoy es miércoles 19 de agosto y esta es la información. Participa el gobernador Marco Mena en la reunión de Conago que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cumplen establecimientos comerciales y de servicios en la entidad con las medidas de higiene que establece la Ecoprist. Le presentaremos la historia de Margarita Arciénega, una paciente más recuperada de COVID-19 en Tlaxcala. En los deportes, Neymar y el PCEG igualaron récord del Real Madrid en la Champions League. En información nacional, espera el presidente López Obrador que en septiembre se elimine el fuero presidencial. En información internacional, Australia pretende que la vacuna contra el COVID-19 sea obligatoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle en este miércoles 19 de agosto con toda la información que usted necesita saber de lo que acontece en Tlaxcala, en nuestro país y por supuesto a nivel internacional. Le recuerdo que nos puede seguir a través de la señal de Tlaxcala Televisión, el canal 10 de su sistema de cable, canal 10.1, la señal abierta. Y si así lo prefiere, nos estamos escuchando a través de la señal de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano y también en Radio Calpulalpan. También están a su disposición nuestras plataformas digitales, arroba Tlaxcala ahora en Twitter y en Facebook. Puede también seguir nuestra transmisión en Sistema de Noticias Tlaxcala. Con muchísimo gusto vamos a estar leyendo sus comentarios. 46, 6, 15, 49, la línea telefónica, listos para escucharlos en este miércoles. Y como todos los días, saludamos y le damos la bienvenida a la maestra Miroslava Amador, interpreta en lengua de señas mexicana. Con esto empezamos ya la información de este miércoles. El gobernador Marco Mena participa en la reunión de Conferencia Nacional de Gobernadores que preside este día el presidente Andrés Manuel López Obrador en San Luis Potosí. Aquí le tenemos la información. El gobernador Marco Mena participa en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores que preside este día el presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado de San Luis Potosí. En redes sociales, el gobernador Marco Mena destacó su asistencia a través del siguiente mensaje. Participo este día en reunión de la Conago en San Luis Potosí que encabeza el presidente López Obrador con la presencia de gobernadoras y gobernadores y el Gabinete Federal. En el encuentro de la Conago con el presidente López Obrador participan también los funcionarios del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno Federal. Los temas prioritarios de esta reunión son educación, salud y economía en el contexto de la pandemia de COVID-19. Aán Morales, Ahora Noticias. En Información Nacional espera el presidente Andrés Manuel López Obrador que en septiembre se elimine el fuero presidencial. Hace más de un año el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa para retirar el fuero presidencial, por lo que pidió al Congreso su análisis en el nuevo periodo. En conferencia de prensa matutina desde Querétaro afirmó que la reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución será importante y acabará con 200 años de impunidad. Consideró que tiene el récord de presentar más denuncias contra expresidentes por traición a la patria, pero dijo que esas denuncias siempre se archivaban. En un posicionamiento público, Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, aseguró que no tiene nada que temer, luego de que se filtrara un video en el que presuntamente se daban sobornos para aprobar la reforma energética. Sobre la aparición de uno de sus colaboradores en el video, dijo que este ya fue removido de su cargo para que contribuya al esclarecimiento y deslinde de responsabilidades. En conferencia de prensa matutina ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, calificó como calumnia lo denunciado por el exdirector de Pemex, Emilio L. Aseguró que siempre apoyó la reforma energética, por lo que no era necesario que le pagaran para obtener un voto que ya se tenía. Comenzó la primera jornada de aplicación del examen de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México para el ciclo 2021-1. Se llevó a cabo en 25 sedes de la Ciudad de México y Estado de México y por primera vez en el Estadio Olímpico Universitario. Más de 82 mil aspirantes se registraron. El examen también se aplicará mañana a partir de las 9 horas. Además, 113 personas con discapacidad realizarán la prueba el domingo 30 de agosto. En total serán 84 mil 947 participantes a nivel nacional. Un total de 12 albergues fueron habilitados en Los Cabos, tras la indicación de protección civil del Estado y ante la presencia del huracán Genevi, a fin de dar refugio a las personas que viven en zonas de riesgo o quienes tengan la necesidad de acudir para salvaguardarse. La presidenta municipal, Armida Castro, detalló que desde anoche a las 21 horas están disponibles los albergues en Los Cabos, con el personal correspondiente para garantizar la salud de la población. En este marco, las autoridades detallaron que se coordinan para identificar a las personas sospechosas y confirmadas de COVID-19 a fin de brindar una atención especializada. Como la acabamos de ver, el huracán Genevi se ubica al sur de las costas de Baja California Sur. Tenemos aquí la información del clima. La tarde de este miércoles, el huracán Genevi se localiza al sur de la península de Baja California. Sus extensas bandas nubosas generan lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur e intensas en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, además de lluvias fuertes en Durango. También se prevén rachas de 90 a 100 kilómetros por hora y oleaje elevado de 6 a 8 metros de altura en las costas de Baja California Sur, así como rachas de 50 a 60 kilómetros por hora con oleaje de 4 a 6 metros de altura en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Por su parte, la onda tropical número 29 recorre el sureste y sur del territorio nacional, interactuando con un canal de baja presión en el litoral del Golfo de México, lo que ocasiona lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas y rachas de viento de 50 kilómetros por hora en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Por otra parte, un segundo canal de baja presión en el centro del país en interacción con inestabilidad provoca lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en entidades del norte y centro de la República Mexicana. Se mantienen temperaturas superiores a 45 grados en Baja California, Sonora y Chihuahua. Esta tarde, en el estado de Tlaxcala, la temperatura máxima alcanzará los 24 grados. Se prevén intervalos nubosos con posibles lluvias. En Calpulalpan y la región poniente tendremos cielo parcialmente nublado con presencia de lluvias, alcanzando una máxima de 21 grados. En Guamantla y el oriente del territorio se esperan nublados importantes con probabilidad de lluvias. La máxima alcanzará los 23 grados. Para el centro de la entidad se prevén condiciones similares. El termómetro marcará 23 grados como temperatura máxima. La puesta de sol será a las 19 horas con 56 minutos. Continuamos con la información local. A continuación le vamos a presentar la historia de Margarita Arciniega, quien logró superar el COVID-19. Todo esto gracias a la oportuna intervención y el seguimiento por parte del personal de salud del estado. Sabe que pensaba que era una, o sea, era algo que no existía. Y pues sí me tapaba y todo, pero al 100 no me cuidé. Y ahí están las consecuencias. Yo fui detectada 27 de abril con COVID y salí a la calle hasta el 23 de julio. Porque me daba miedo que por mí se contagiara gente. Un fuerte dolor de cabeza, ardor de garganta, fiebre de 40 grados y la pérdida del gusto y el olfato llevaron a Manuela Margarita Arciniega Lara, vecina del municipio de Zacatelco, a acudir al hospital comunitario. Una vez que, tras la prueba, supo que había contraído el nuevo coronavirus, su miedo a agravar fue latente, pues padece de diabetes e hipertensión desde hace más de 20 años. Sin embargo, gracias a la rápida atención médica que recibió y al adecuado seguimiento que tuvo, eso no ocurrió. Recibió tratamiento de inmediato y aunque permaneció en aislamiento en su domicilio, el personal de la Secretaría de Salud del Estado siempre estuvo pendiente de su evolución. Mi cuerpo como que empezó a responder. Porque ya al otro día ya empecé a querer comer, porque yo no comía, no me sabía la comida, no olía, no nada. No tenía sabor, yo parece que estaba comiendo papel o trato. Con la atención médica y, por supuesto, con el cuidado de su familia, Manuela Margarita Arciniega venció al COVID-19. Por ello, agradece el trabajo que realiza el gobernador Marco Mena para proteger la salud de las y los tlaxcaltecas. Que Dios le multiplique al señor Marco Mena, que lo bendiga donde quiera que se pare, para que Dios lo proteja. Y pues gracias, no hay otras palabras, que Dios los bendiga para que su familia y ellos no se encuentren en esta situación, porque es muy fea, señorita, es muy triste. Y hace un reconocimiento también a todo el personal de salud que arriesga su propia vida para salvar la de los pacientes contagiados. Gracias, gracias. Y que Dios los bendiga y los proteja, porque están dentro de esta pandemia y que por gente necia como todos los humanos, ellos arriesgan su vida. Y ha muerto mucha persona del sector salud, muchos doctores, enfermeras, camilleros. Son personas que están para ayudarnos, pero a veces nosotros nuestra necedad no entendemos. Manuela confiesa que después de cuatro meses, aún se siente temerosa de salir a la calle, pues no quiere volver a contagiarse. Por ello, pide a la población mantener las medidas de higiene y sana distancia. Yo incluso no me siento a gusto en la combi, cuando voy en la combi. O prefiero irme mejor caminando, ¿por qué? Porque me da miedo. Aún así que ya fui contagiada, me da miedo. Siento miedo, siento miedo, cuídense, ámense, valórense y protéjanse. Antes que todo, protéjanse, porque uno mismo se puede cuidar si se protege uno. El COVID no se cura si no se cuida uno. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Sin duda, un testimonio realmente conmovedor. Ya lo escuchaba usted, no espere a enfermarse, no espere que alguien de su familia, alguien, un ser querido, se enferme, adquiera esta enfermedad. Porque, pues como ya lo comentaba esta señora Margarita, es un sufrimiento para el enfermo y también para toda la familia. Hay que respetar las normas de sana distancia, evitar saludar. En estos momentos extrañamos mucho abrazar a todos a los que queremos, pero también querer es protegernos. Cuídate, cuida a tu familia y recuerda usar cubrebocas. Vamos a hacer una pausa, pero antes saludamos a todo el auditorio que ya está conectado con nosotros a través de Facebook. Arturo Pintle también está con nosotros, Visito Hernández, Nay López. También está con nosotros, Joy Ortega y Rocío Castro Lira, que nos están sintonizando desde Guamantla. Un saludo para todos ustedes. Vamos a hacer una pausa, ya son las 2 de la tarde con 15 minutos. Regresamos. Vamos a continuar con la información. La CESA promueve sesiones informativas en línea sobre prevención de violencia en el noviazgo. Y también tenemos otra información antes de presentarle esta nota. Establecimientos comerciales y de servicios en la entidad cumplen con las medidas preventivas ante el COVID-19 que emitió la COEPRISTE. Establecimientos comerciales y de servicios en la entidad operan bajo los lineamientos que emitió la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado para prevenir contagios de COVID-19. Miguel Ángel Rubio, gerente de un restaurante en la ciudad capital, mencionó las medidas que aplican en este espacio. Limpiamiento de calzado, sanitizante. Enseguida toman gel, luego sanitizamos la ropa, enseguida le estamos tomando la temperatura. Una vez ingresando a la mesa, les ponemos una carpetita para que no tengan contacto con las mesas. Además, los comensales pueden elegir sus alimentos a través de un menú digital que se activa a través de un código QR. En la carpetita lo estamos teniendo ya como manera digital para que no tengamos contacto con el cliente. En el negocio de Vianey Pérez, además de llevar a cabo una limpieza constante, cuidan el flujo de personas para ingresar a esta salchichonería, ubicada en Chautempan. Les invitamos a los clientes, tenemos tanto gel antibacterial en la parte de enfrente, como aquí en esta parte, para que se estén cubriendo. A la hora de hacer la cobranza, también igual usamos guantes. Mi compañero todo el tiempo debe usar guantes igual. La limpieza es constante. Por lo regular lo hacemos cada 20 minutos. Cabe señalar que la Secretaría de Salud del Estado y la CUEPRIS verifican de manera permanente que negocios y comercios de la entidad cumplan con las medidas sanitarias establecidas, además de brindar capacitaciones virtuales a los dueños de negocios. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Como todos los miércoles se llevó a cabo la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud del Estado. Lorena Temol, sin vía telefónica, nos tiene el reporte. Te saludo, Lorena. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Aire? Buenas tardes. Un saludo a ti y al auditorio. Por fin, la rueda de prensa de la Secretaría de Salud de este miércoles, el titular de la dependencia, René Lima Morales, informó que el incremento del 50% de las brigadas cuya T están encaminadas a reforzar la estrategia del gobierno del Estado para detectar oportunamente casos y atender a sectores vulnerables. Por ello, su tarea se enfoca en la toma de muestras, seguimiento de pacientes, entrega de tratamiento y valoraciones para los casos que se pudieran estar complicando. Son sus principales tareas aunadas a la búsqueda intencionada de personas que pueden ser contactos de quienes han dado positivo a COVID-19, con lo que se busca romper las cadenas de contagio. En tanto, a través de las brigadas jurisdiccionales, que corresponden aproximadamente al 25% de las brigadas que operan en la entidad, la CESA también busca a la población vulnerable dentro de los 60 municipios del Estado, quienes son identificados en los centros de salud. Es decir, a partir de bases de datos que se tienen de enfermos crónicos, las brigadas jurisdiccionales van a buscar a la gente para entregarles el tratamiento que puedan requerir, como diaréticos o hipertensos, a quienes también se les reparte información de cómo prevenir el contagio por COVID, cómo identificar oportunamente los síntomas de alarma, y cuándo asistir a consulta médica. En la rueda de prensa, en la que presentó el panorama epidemiológico para la atención del nuevo coronavirus, el secretario de Salud precisó que en Tlaxcala se han aplicado 16 mil pruebas a pacientes con distintas sintomatologías o que han tenido contacto con los casos positivos. Con estas acciones, las estadísticas de las últimas semanas epidemiológicas reflejan una disminución en el número de contagios por COVID-19, por ello comentó que la estrategia sectorial que tiene la Secretaría de Salud no se detiene. Se decidió que existe un verdadero descenso de casos, por lo que las acciones de la administración estatal buscarán que la población se sume a las medidas y acciones de contención de contagios, que no se relajen las medidas de distanciamiento social e higiene, pues de ello dependerá pasar a otra etapa del semáforo epidemiológico que permitirá tener otras actividades en Tlaxcala. Por ello, la CESA mantiene el seguimiento telefónico de la evolución de pacientes diagnosticados con COVID-19, la entrega de tratamientos TNR-4 y la difusión de las recomendaciones médicas generales enfocadas a tomar ese tratamiento de manera oportuna, no tomar esteroides, no automedicarse y que si la gente presenta alguno de los síntomas de COVID, acuda de manera inmediata al centro de salud más cercano a su domicilio. Este es el reporte, Aislec. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Lorena. Muy buenas tardes. Como todos los miércoles, ya está listo Yacir Zárate con la información y la agenda cultural. Yacir, muy buenas tardes. Aislec, ¿cómo estás? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro auditorio de Ahora Noticias. Pues fíjate que el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura informó sobre los días en que los creadores originarios de la entidad o radicados en ella, que cumplan con los requisitos de la convocatoria para que puedan entregar las obras con las que participarán en los premios estatales de artes visuales. A través de su página de Facebook, el ITC anunció que para el caso de los aspirantes en pintura, los materiales se recibirán los días 18, 19 y 20 de agosto. Ilustración y arte digital será 25, 26 y 27 de este mes. Mientras que los concursantes para grabado y fotografía tendrán que entregar sus piezas los días 2, 3 y 4 de septiembre. En todas las categorías, la recepción se efectuará de las 10 a las 14 horas en el Centro de las Artes de Tlaxcala, ubicado allá en San Luis, Apisaquito. Para más información, se puede escribir a la dirección electrónica premiositc.hotmail.com. En el caso de pintura, fotografía, grabado e ilustración, se premiará a los dos primeros lugares con 30 mil y 15 mil pesos. Mientras que en arte digital habrá tres galardonados con 24 mil, 15 mil y 10 mil pesos para primero, segundo y tercer lugar. Desde el pasado lunes también, ya no hay otra información. Fíjate que Emilio Lome, quien es escritor, compositor, investigador, tallerista y capacitador de arte y cultura infantil, imparte el taller a distancia Educrearte, arte, creatividad y educación, como parte de la oferta académica del Centro de las Artes de Tlaxcala. El objetivo de este curso, que se sigue a través de la plataforma Zoom, es el de conocer la teoría y la práctica, varios enfoques de los lenguajes artísticos vinculados a la educación, la sanación, lo comunitario y la identidad cultural. El curso finalizará el viernes de la próxima semana. Estas son justamente las recomendaciones que tenemos para esta semana. Aislete. Excelente. Este curso de verano también está bastante entretenido, Yacir, el que nos acabas de comentar, que está impartiendo este artista. Efectivamente, Emilio Lome, la verdad es que tiene una trayectoria muy, muy larga, tanto como creador, como tallerista y como promotor cultural. Hay que acercarse a todas esas actividades que está ofreciendo en este momento el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Claro, y no dejar de lado que el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura ha estado manteniendo actividades virtuales muy interesantes, como este curso, estos talleres, también exposiciones. Entonces, hay que seguirlo muy de cerca al Instituto Tlaxcalteca. Muchísimas gracias, Yacir. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos con la información internacional. Australia pretende que la vacuna contra el COVID-19 sea obligatoria. Australia pretende hacer obligatoria la vacuna contra el nuevo coronavirus, salvo excepción médica. Eso dijo el miércoles el primer ministro Scott Morrison, quien antes había anunciado que su país había garantizado obtener la vacuna que está desarrollando el grupo farmacéutico AstraZeneca con la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Morrison explicó que el país la fabricará y la distribuirá gratuitamente a la población. Adelantándose a posibles movimientos antivacuna, el mandatario afirmó que había demasiadas cosas en juego para dejar que la enfermedad siguiera propagándose. Y recordó que la pandemia ha destruido la economía mundial y causado cientos de miles de muertes en todo el mundo. El aeropuerto José María Córdoba, que sirve a Medellín y a todo el departamento de Antioquia, recibió el martes al vuelo 7777 procedente de Bucaramanga, y que es el primero en llegar a la terminal aérea, luego de estar cerrada por cinco meses debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el nuevo coronavirus. El presidente colombiano Iván Duque recibió el vuelo operado por la aerolínea Easy Fly en el aeropuerto ubicado en el municipio de Río Negro, desde donde resaltó el total cumplimiento de las condiciones de bioseguridad del vuelo. Duque recordó la relevancia del sector de transporte aéreo en el país y la necesidad de mantenerlo a flote para conservar miles de empleos. El equipo técnico de la Aeronáutica Civil de Colombia ha inspeccionado la implementación del protocolo de bioseguridad en 16 aeropuertos del país y ha entregado un balance positivo sobre el cumplimiento de las medidas dirigidas a prevenir la propagación del nuevo coronavirus en los puertos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. En estos momentos se está celebrando la otra semifinal de la Champions League. Hasta el momento el Bayern va ganando 1-0 al Olympique de León y se esperará que sea el rival que enfrente el PSG, que por cierto el día de ayer no solamente ganó, sino también tuvo un hecho histórico. Si algo sabe hacer el PSG en Champions, eso es anotar. Así lo ha comprobado desde hace cuatro años cuando fue la última vez que falló en perforar las redes de un rival. Con la apertura del marcador bajo la autoría de Marquinhos al minuto 13 el conjunto parisino, llegó a 34 partidos consecutivos de Champions League donde anota, igualando el récord que fijó el Real Madrid entre 2011 y 2014. La última vez que el equipo no marcó en un partido durante la competencia fue hace cuatro años, precisamente en abril de 2016 cuando el Manchester City paralizó su ataque. Ahora, además de conseguir la tan anhelada Champions, Neymar y compañía tendrán la oportunidad de fijar una nueva marca en ese sentido, si es que llegan a marcar en la gran final. Histórica será para el equipo de Coyotes de Tlaxcala, la que debutará en Liga de Expansión ante el equipo de Mineros de Zacatecas. Todo está listo para que en el estadio zacatecano, ahí dominado por la tierra de la bufa, pues se pueda tener este gran duelo que se ha calentado en las redes, pero también en la cancha se puede tener importante presencia. Recordemos que el único antecedente que existe de enfrentamiento entre ambos equipos es lo que sucedió en la Copa Cancún, en lo que fue el año pasado a finales de este 2019, y donde el equipo de Coyotes junto con Mineros empataron a dos. Hoy se esperará que sin duda se tenga un buen resultado para el equipo de Coyotes, ¿no, Aish? Así es, Giovanni, se calentaron bastante los ánimos en redes sociales, en Twitter era un ir y venir entre Coyotes y Mineros. Se pusieron fuertes los comentarios. Yo me voy por el marcador 2-1, favor Coyotes. Yo voy 3-2 y pues esperará que el equipo de Zacatecas se quede con las ganas de cenar Coyotes. Así es, todos los apoyos para hoy, apoyar a los Coyotes. Claro que sí. Esta es la información, nosotros tendremos más en los siguientes espacios. Gracias, Giovanni, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos con la información del mercado cambiario. El dólar cierra esta tarde a la compra en 21 pesos con 45 centavos, a la venta en 22 pesos con 46 centavos. El euro a la compra en 26 pesos con 19 centavos, a la venta en 26 pesos con 22 centavos. Información que emiten las entidades bancarias. Con esto ya nos despedimos en este miércoles. Le deseamos que tenga una excelente tarde. Si apenas va a comer, que tenga muy buen provecho. Recuerde que tenemos probabilidad de lluvia para esta tarde en la capital y en varias regiones de nuestro estado de Tlaxcala. Recuerda utilizar cubrebocas si vas a salir. Cuídate, cuida a tu familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!